¿Ya mero llegamos, pa? Sí, mi rey, ya, ya falta poquito, hijo. ¡Alto! ¡Deténganse! ¡Vengan acá! Sí, señor. Sí. ¡Date vuelta! ¡Ay, por amor de Dios! ¡Cállate! ¡Por favor! ¡No te muevas, perra! ¡Quédate ahí! ¡No somos rateros! ¡Por favor! ¡Por perro! ¿También? La Corte Federal de Distrito está en sesión. El Honorable Juez Kenneth C. O'Connor preside. Escuché un disparo y fui a ver qué era lo que estaba sucediendo. La Corte Federal de Distrito está en sesión. 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 ¡Gracias!